...una copa al bicho. ¿Cómo andás, bicho? Hola, buenos días. ¿Cómo vas? Es así, los 60.000 sanjuaninos pidiéndote la copa. Es lo que prometí, una copa antimufa y dio resultado por lo visto. Eso, ya pasó el mundial, ya salimos campeones. ¿Cuál era la receta antimufa para, digo, para el próximo mundial tenerla en cuenta? El amor que le echamos a la familia para fabricarla, olvidate. Eso fue algo fundamental. Este trabajo fue de familia, de toda mi familia. Y sí, con amor y cariño todo se fue. Bueno, contame, a ver, ¿cómo fue estos últimos días? ¿Te han tenido loco? Ayer a la tarde me decías que ya tenés pedidas para los próximos días. Sí, no, no, fue algo, pero tremendo. Fue una demanda que hubo, gracias a Dios. Y se vendió todo en su totalidad. De hecho, quedaron por hacer copas que no están terminadas al 100. Y sí las voy a tener que terminar porque la gente pide. Sigue pidiendo. Ahora parece que quiere una debajo del arbolito. Ya ha llegado Navidad, así que he prometido hacer más para antes de este fin de semana. O sea que, Papá Noel, tengo entendido que te ha llamado, también te ha dicho, mira, los niños me están volviendo locos con las cartitas. Así que a Papá Noel les he asegurado que van a ver. No te quepa duda, vamos a cumplir, vamos a cumplir y todo es trabajo, ¿no es cierto? Todo lo que sea trabajo es lindo, así que... Y quedar bien con la gente de San Juan, eso me enorgullece mucho, me enorgullece mucho. Bicho, te noto conmovido, te noto que se te pasa por la cabeza, porque no sé si con otros productos que has vendido te ha pasado lo mismo. Se arma una relación de amor entre el bicho, la copa y la gente, que no sé si te habría pasado en tu larga carrera. Sí, de hecho, el bicho y la calle. Todos los que trabajamos en la calle sabemos lo que se siente trabajar para el sanjuanino. El artesano, el que vende bolsas de basura, el que vende mesitas de madera, el que vende flores para un día de la madre. Y no, no, es muy lindo, es muy emocionante saber de que la gente te quiere, por algo que vos haces, ¿no es cierto? Dependemos de la calle, vivimos de la calle y le damos el agradecimiento a la calle, es tremendo. ¿Vos sabés que junto con Messi, junto con Scaloni, Álvarez y el resto, vos también les da una alegría a la gente armando esta copa? Y era la idea, ¿no es cierto? Sí, sí, muy lindo. La gente súper contenta. Ayer en los puestos de trabajo lo viví. Tremenda la gente, tremenda. En el buen sentido de la palabra, loca de alegría. Loca de alegría y es muy lindo eso. ¿Qué pasa? Porque hay una persona que es muy conocida que tiene que cumplir una promesa en un lugar muy conocido de la provincia. Es Chiquitapia, tiene que venir a la difunta Correa. No va a poder dejar la original. Y lo más parecido a la original, es más, creo que la FIFA va a venir a chequear, porque dice, no puede ser que sea tan exacta. ¿Le preparás una al Chiqui para que se la deje la difunta? Pero por supuesto, está invitado a venir. Le haremos, no un especial, es como la que todos tienen. Es lo mismo, a la misma copa le voy a hacer. Y está invitado. Y de hecho, para el canal, les tengo prometida, ahora en vivo, vamos a sortear cuatro más. Cuatro copitas para que tenga la gente de Canal 13 para fin de año. Bueno, y con esta nota, Dani, el bicho no nos abre más la puerta. O sea, toda la gente viene con plata a comprarle. Y nosotros nos las llevamos para sortear. Recordamos que además el bicho nos regaló a la gente del canal también unas copas. Que han sido, insisto, las antimufas, ¿eh? Sinceramente, cuando todo el mundo te dice, no, ¿cómo vas a comprar una copa? ¿Cómo la vas a tener en la casa? Escondela, no la mires, guardala. El bicho nos dijo, póngala en el, como lo hicimos nosotros, en el comedor, en donde la vean siempre. Para que les dé buena suerte. Bueno, esa es la idea. Se cumplió. Es un objetivo que se cumplió. Y me alegra mucho. Me alegra mucho que la gente sanjuanina haya confiado en mí. Y nada, nada, nada más por decir. Me alegra mucho. Yo estoy buscando, para que veas, te lo iba a mostrar fuera de cámara, bicho, pero te lo voy a mostrar acá en cámara, como, porque mis hijos están enloquecidos con lo que, con lo que el tío bicho le, le ha mandado. Mirá. Bueno, estos son mis hijos. Oh, mirá, ajá. Están besando la copa. Tanta gente habrá hecho lo mismo, ¿no? Muchísimos sanjuaninos han hecho lo mismo. Así has alegrado a miles de sanjuaninos, porque cada casa se va a haber pasado de mano en mano. Repito e insisto, valga la razón, estoy muy alegre de eso. Estoy muy contento de poder haber puesto mi granito de arena. Bueno, bicho, muchísimas gracias. No, gracias a vos. No nos vamos a ver dentro de cuatro años, te vamos a venir a buscar antes. Así que, quedate tranquilo. Lo que sí para la próxima, no te la pedimos con tiempo, pero hubiese sido lindo llevar tu copa, la cámara de Canal 13 a la plaza, tocando esa bocina que tenés. Y cuatro años pasan un rapidísimo, así que no vamos a... Va a haber oportunidad, va a haber oportunidad. Quedate tranquilo. Y la puerta de...